Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Autoestereo, un placer saludarlos como siempre. Mi pregunta el día de hoy, más que comentario, más que decir el contenido del programa es, ¿debería haber Autoestereo el día de hoy? ¿No sería hoy también un día sin Autoestereo? ¡Iniciamos! Bienvenidos al mundo de la industria automotriz, sube el volumen de tu Autoestereo, con la conducción de Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Autoestereo, un placer saludarlos como siempre y bromas aparte, saludar también a mi querido amigo Alonso Maldonado, ¿cómo estás Alonso? Hola Sergio, muy bien, gracias, buenas tardes. Oye, yo pensé que íbamos a hablar de hashtag Lady Coralina, pero no. Ese es un día sin novia, un día sin esposa, creo que fue ayer, ¿no? Sí, sí, de hecho. Sí, bueno, más viral el tema. Pues hoy es el día sin auto y sé que hubo algunas manifestaciones de la autoridad, de varias autoridades, de algunas personas que decidieron, no, pues hoy voy en camión, hoy voy en bicicleta, hoy voy en no sé qué. ¿Te parece válido? No, te voy a decir, te voy a decir yo por qué. Mira, entiendo el tema del día mundial sin auto, ¿no? Que es como el día mundial sin pasta de dientes, o sea, bueno, ya ves que el día mundial es para todo, ¿no? Sí, claro, sí. Y creo que si hay países donde se toman el tema más en serio y lo usan como para un día de reflexionar y buscar, o sea, no de que se pongan a reflexionar y en oración, no, 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 pero sí que es un tema que desemboca o desata acciones para mejorar el clima, bla, bla, bla. Pero en México se usa mucho para subirse al tren del meme y los políticos lo usan para jalar reflectores. Sí, para lucirse, sí, hay unos que en camión o metro o como sea, ¿no? Y se toman la foto ya agarraditos del tubo y dejando el lugar a la señora con el bebé, o sea. Sí, claro. Ay, por Dios. O sea, en plan de soy todo lo buena gente que nunca soy en ningún otro momento, pero en este día y además están aquí los medios viéndome, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, miren, ¿no? Eso, esa es la parte, estoy de acuerdo con ti, que se me hace no solo buena, sino al revés. Se me hace ridícula y que incentivas la demagogia y el populismo, ¿no? Pero la reflexión de necesitamos buscar una sociedad sin autos, yo creo que es absolutamente, o sea, no solo es válida, creo que es urgente. Sí. Ayer platicábamos, ¿no? Hablábamos del transporte colectivo y eso que México es francamente malo y yo sigo creyendo que el auto no puede ser la alternativa del transporte colectivo, ¿no? Sí, y fíjate, por ejemplo, ayer que platicábamos de eso, tú vas a la Ciudad de México y tienen el doble no circula y bueno, el auto es el peor, ¿no? Y crucifíquenlo y todo. Sí, 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 es el enemigo número uno. Y los peceros contaminan todo lo que dan, el propio Metrobús. El aeropuerto adentro de la ciudad. Sí, que aquí, por ejemplo, nos salvamos un poquito porque el aeropuerto está en las afueras, aunque, bueno, el tráfico aéreo también atraviesa parte de la ciudad, etcétera. Pero por lo menos lo pesado está un poquito más afuera, pero también eso contamina y la gente... Y mucho. Sí, o sea, y la gente no, tal vez, y muchos de ustedes que a lo mejor nos están escuchando ahorita, están cayendo en cuenta, así, oye, de veras, el avión también contamina, ¿no? O sea, el avión también emite gases y cuánto tráfico aéreo hay, ¿no? Y otra cosa que ayuda mucho en la contaminación, pero nadie le echa la culpa a ellos o muy poca gente apunta en esa dirección, son los camiones. No, no me refiero a los autobuses. Los autobuses también porque son viejos, porque son poco cuidados, etcétera, ¿no? Pero me refiero a los camiones de carga, el transporte de carga. Ese transporte de carga que tanto contamina y que entra a todas las ciudades, entra... Oye, el arco norte en el DF tiene muy poco tiempo en funcionamiento. Y ese arco norte evita que si algo viene del puerto de Veracruz con dirección, por ejemplo, a Guadalajara, tenga que pasar por adentro del DF. O sea, es la capital del país, es la ciudad con mayor presupuesto de toda la república. Y no tenía un libramiento hasta hace muy pocos años. Nosotros apenas creo que vamos a tener... Esperemos, estoy cruzando los dedos hasta de los pies para que a finales de este año, según las secretarías, va a estar abierto nuestro libramiento. Esperemos, el día de ayer tuve que ir a recoger Alejandro Constantones al aeropuerto y fui por el periférico. El ingreso, afortunadamente para salir estaba muy bien, pero el ingreso estaba tapado de autobuses, perdón, de camiones. Tapado, ¿no? Y por qué no se habla mucho de eso, por qué no se echa la culpa a los autobuses. No estoy diciendo, ojo, que la culpa sea de ellos. Pero sí, ellos son un factor tal vez incluso más importante que los coches particulares en la contaminación. Por la potencia, por el peso que cargan, por el tipo de combustible, etcétera, ¿no? Y cuál es la alternativa, ¿no? No podemos quedarnos sin los servicios que ellos nos traen, ¿no? Y los productos que ellos nos traen. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pero el tren, en América el tren no se usa. En Europa y en el oriente, el tren es de los principales medios de transportación, principalmente de carga. Sí. Y para nosotros, ¿no? Sí, y por ejemplo, ahorita que decías, oye, bueno, los camiones, ¿no? Todo lo que contaminan por todo eso. Incluso cómo deterioran y terminan afectándonos más directamente. Algo que vemos con las vías, ¿no? O sea, porque sentimos que como no vemos el gas, como no vemos todo eso, no nos pasa nada. Pero en realidad, y yo, fíjate, hoy en la mañana venía pensando, ¿qué pasaría si se le pusiera un colorante, ¿no? O alguna forma de ver todas las emisiones. O sea, de que la gente pudiera ver lo que sale del escape de sus coches y cómo se dispersa y todo. O sea, creo que el gran problema de eso es que como no vemos esos gases, hacemos como que no está ahí, ¿no? Como que no existen, como que no pasa nada. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos verlos? Lo que sí podemos ver es cómo desgastan las vías y podemos ver cómo causan accidentes. Hoy en la mañana, en la entrada, precisamente en carretera México-Morelia, se cerró, porque hubo un accidente con camiones y coches, de esos típicos accidentes. Eso es muy común en los accidentes con camiones. En plan de barrancas, es plan de cada día que el trailer es volcado y eso. Porque además los pilotos, muchos de los choferes, mejor dicho, no tienen educación o preparación suficiente para entender que sí tienen que andar despacio. Entonces, desesperan y quieren andar más rápido que deberían y volcan. Obviamente, estamos hablando de algunos, ¿no? De la mayoría. O sea, de hecho, afortunadamente, en el caso de los camiones, yo creo que es una minoría que maneja mal, ¿no? Y la mayoría es muy consciente e incluso perdona las tonterías que hacemos los que vamos en coches. Entonces, obviamente, no quiero hablar en contra del gremio, todo lo contrario. Dependemos de ellos. Pero la política del Estado en sí, y no me refiero solo a México, incluso Estados Unidos es así, ¿no? Brasil es igual, todo. En sí, todas las Américas sufren del problema de la subutilización de los trenes. Sí, y fíjate, yo creo que el tema de mover mercancías, incluso hasta personas en trenes, resulta mucho más conveniente y debería ser mucho más avanzado de lo que es desde hace muchos años, ¿no? O sea, el que tú... ¿Cuánto tienes escuchando que va a haber el tren rápido, el tren bala entre México y Guadalajara? Creo que desde Fox. ¿Ok? ¿No? Y luego siguió el que seguía y también, y ahorita siguió el actual. Y yo me acuerdo que era de los temas que ya vamos a empezar ya México-Querétaro. Primera etapa, va a estar para el 2018, creo. Sí, 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 hasta Casas Blancas estuvieron involucradas en el tema. Y, ajá, y bueno, creo que ya se quedó, creo que ustedes ya ni se acordaban, ¿no? Que había esa promesa. Ajá. Y, y no estoy, y no, vamos, creo que no estamos atacando a la persona que está en el... No. No. Sino que son temas que se van quedando y que, o sea, sirven para fines electorales, pero que luego se van quedando, ¿no? O sea, y, y que, que no daríamos, yo creo que, no sé si tú y yo preferiríamos irnos al DF en tren, de decir, ¿sabes qué? Salgo a las 5. Yo preferiría ir en tren. Sí. Salgo a las 5, voy a hacer 4 horas, tardo lo mismo en lo que llegas aquí al aeropuerto, bla, bla, bla. Pero, pero, estoy hablando de, hacer 4 horas probablemente yo iría en avión, pero hacer 2 horas, que es, que es posible, ¿sabes? Sí, pero te deja de centro a centro, o de ciudad a ciudad, ¿no? Y no aquí que es de, sales de tu casa y vas a hacer, dependiendo de la hora, ¿no? Hasta una hora, hora y media al aeropuerto, luego las 2 o 3 horas que tienes que llegar antes de tu vuelo, más el vuelo, ¿no? Más la demora. Sí, 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 más la demora, que, y en general es una demora producida, por exceso de tráfico en la Ciudad de México, va a hablar, ¿no? Luego llega allá y aterriza y la demora en que llega a su sala y sales del avión y el equipaje, o sea, todo el proceso de ir al DF de un vuelo que puede tomar 45, 50 minutos de vuelo efectivo, todo el proceso se vuelve de, ponle, 5, 6 horas. Sí. O sea, en muchas ocasiones, yo de hecho he propuesto a mis amigos de Media Cable que hiciéramos allá, este, una carrera entre un coche y un avión, o sea, que saliéramos los dos desde, igual podemos así también aquí promedio, tener aquí en Promomedios una carrera parecida, ¿no? Salir, digamos, aquí de Promomedios, uno en dirección al aeropuerto y el otro en coche, al DF. Estoy prácticamente seguro que el coche gana. Sí. Dependiendo, obviamente, de la hora, de un montón de cosas, ¿no? Pero, digamos, saliendo del principio de la día, saliendo a las 6 de la mañana, estoy seguro que el coche llega antes. Sí. O sea, que tú llegas antes a tu restaurante en Polanco o en Santa Fe o algo, saliendo de aquí en coche, que saliendo de tu casa para ir al aeropuerto, tomar un avión y esto, y agarrar allá un taxi, ya, ¿sí? Pero con un tren, o sea, si dices, pues el tren hace dos horas, y se puede hacer un tren de dos horas, un tren bala o el ave o el tren que me diga, que son trenes que van a 300, 350 kilómetros por hora, haría de aquí para allá en dos horas. Pues el que se suponía que iba a existir a finales de 2018, era de no sé cuántos kilómetros por hora, ibas a hacer, creo que 90 minutos de aquí a Querétaro y 90 minutos de Querétaro al DF, o menos, creo que en total iba a ser como dos horas, dos horas y pico. Híjole, qué padre, ¿no? O sea, qué padre poder hacer algo así. Por supuesto. Incluso internamente, ¿no? Incluso adentro de la ciudad. Yo también, si yo tuviera, digamos, un metro a dos, tres cuadras de mi casa, y con ese metro pudiera llegar a mi destino final, o sea, digamos, soy el clásico godín, ¿no? Entro a las nueve, salgo a las cinco o seis, no sé. Y tengo un metro. Yo voy en metro, ¿para qué me estreso? O sea, ¿para qué gasto en estacionamiento y arriesgo el patrimonio? Vamos todos, llegas la semana que viene, que vamos Luis y yo a estar en París, estoy seguro que vamos a usar el metro. Todos. Porque es la forma más sencilla y más rápida de moverse. Entonces, qué bueno que aquí está haciendo la línea tres. No es metro, pero es ligero, es algo. Y ojalá, y no solo se haga la tres, se haga la cuatro, la cinco, la quince. Porque, por ejemplo, en Ciudad de México, ¿cuántas tienen? Como doce, ¿no? Doce líneas. Sí, no son muchas. Son, digo, más que aquí, obviamente. Aquí vamos por la tercera. Pero son relativamente pocas, ¿no? Sí. Y todos los esfuerzos en dirección a quitar nuestra dependencia del automóvil, a mí me parecen bienvenidos. Pero el Día Mundial sin Auto, yo creo que desafortunadamente tengo que estar de acuerdo contigo. En México no sirve de reflexión, sirve para lucimiento de políticos. Sí, y por qué, digo, ustedes que nos están escuchando, ¿por qué nos dicen qué debería, qué pasaría para que ustedes dejaran el coche? Que es que sería necesario para que dejaran el coche en su casa. Y para eso tenemos dos líneas de teléfono, 3122-4200, 3122-4266 y el número de WhatsApp 33-1880-7641. Vamos a un breve corte comercial y ahorita regresamos con más aquí en Autoestéreo. Estamos de regreso aquí en Autoestéreo. Alonso. Oigan, en Honda Vanguardia Galerías y en Honda Vanguardia González Gallo ustedes encuentran las mejores opciones para estrenar un auto. ¿Por qué, por ejemplo, se pueden llevar la CR-V 2016 con mensualidades desde $3,813 pesos, más 0% de comisión por apertura, y también, o también más bien se la pueden llevar con un bono de $13,000 pesos? ¿Por qué con Honda CR-V diviértete estrenando en Avenida Vallarta frente a Plaza Galerías y en Avenida González Gallo antes del Parque Aguazón? Mira, del tema que platicábamos aquí sobre qué sería necesario para dejar el coche, aquí por Twitter Antonio Schaffer Peña dice que Uber lo hizo dejar su auto y hasta el transporte público. Y va a dejar de usar Uber cuando esté en la línea 3. Sí. Yo también dejaría, si la línea 3 me quedara, yo también dejaría. Claro. Y fíjate, yo tengo un amigo, le mando saludos, Alberto Barrón. Saludos. Él también tiene tiempo que cada cierto tipo me dice, oye, a ver, ¿y qué coche compro? Pero no lo compra porque se mueve en Uber y porque no ha tenido la necesidad real de comprar el coche. ¿Para qué? Sí, o sea, es más como el tema de, ay, sí, quiero un coche, pero no, luego lo compro. Pero porque precisamente por su estilo de vida y todo, no necesita comprar un coche. O sea, no, este servicio, ese servicio le resuelve su tema de ir a la oficina, regresar, ir al súper. O sea, porque lo que platicábamos ayer, le sale más barato, en términos generales, gastar 35, 40 pesos, a lo mejor por viaje, que gastar 50, 60 pesos en total, con seguro, mantenimiento, costo del coche, etcétera, por viaje, teniendo un coche. Claro, claro, es que no es nada barato tener un coche. Entonces, mira, insisto, me parece una pena que algo con un propósito bueno sea mal utilizado, como palucimientos políticos, etcétera, no sea exagerado, ¿no? Como, por ejemplo, en la Ciudad de México le encanta a la autoridad de la Ciudad de México hacer, hacerse notar, pues, si fueran árbitros de fútbol serían esos en que expulsarían cuatro al minuto tres del partido, para decir el árbitro echó a perder el partido, como sea, pero notarse. Entonces, ningún coche circula en el primer cuadro del DF el día de hoy, porque hoy es un día sin autos. ¡Ay, mi rey! Sí, como si es solamente... ¿Sabes? O sea, de verdad, o sea, yo no creo, ¿sabes?, que esas cosas generen ni conciencia, ni más, ni menor contaminación, ni nada, ¿no? Yo escuché hoy en la mañana que decían que aquí en Guadalajara, que con el tema de que el gobierno dejaba de usar sus coches y todo, que sí había un impacto importante. Claro que no. Por Dios. Claro que no, por supuesto. ¿Cuántos coches puede tener el gobierno? Vamos a exagerar, ¿dos mil? Estoy exagerando, pero a lo bestia. Vamos a exagerar aún más, ¿veinte mil? No tiene ningún impacto. Claro. Ningún impacto. Simplemente con la autopista cerrada aquí en la mañana por la central de camiones con todo el caos, ya contaminó tres veces más. O el tráiler que se volcó ayer en Periférico y Vallarta, el traficial, o el de antier por el partido de Chivas en el mismo lugar. Súmase a eso las obras del Periférico. Cualquier embotellamiento termina. Yo ayer venía del aeropuerto igual, dos choques en cinco metros en Lázaro Cárdenas. Entonces, taparon la avenida y en lugar de crear, digamos, escuadrones de auxilio vial. De auxilio vial express, ¿no? Que deberían estar, supuestamente existen y supuestamente están a 20 minutos de cada accidente. Ajá. Eso ayudaría mucho más a la contaminación que decir, ay, pues un día al año voy a quitar todos mis coches de circulación. Y además sabemos que todos, todos, todo lo que se dice, todos, no creo que sea. Porque, bueno, me han contado que en algunas otras ciudades o países, luego llega el político, se baja y se sube su camioneta. Ya que le tomaron la foto. No sé, me imagino que aquí a lo mejor no pasa. Me han contado que en otros lugares así pasa. Te han contado. Sí. En otros lugares como en otra ciudad de la zona metropolitana. Ajá, pues sí. Y en su camioneta fue ocho, seguramente. Blindada y que aparte trae su otra camioneta atrás blindada. Sí, sus tres chargers afuera. Pero que salieron bien padres en la foto. Bueno. Me han contado, ¿no? Sí, me han contado. No, sí, me han contado. No, tú lo, ya ves que Twitter y Facebook es muchísimo. Sí, 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 claro, claro. Si esos políticos perdieran un hilo de cabello por cada ocasión en que hacen cosas por el estilo, seguramente ya no tenían ninguno. Ya no tenían cabello, sí. O de esos que se peinan también muy bien, que, pues bueno. Bueno, está bien. A ver, tenemos preguntas. Sí, tenemos varias preguntas y comentarios, sí. Alejandro Chávez nos pregunta, ¿qué futuro le ven a que la marca Bike llegue a México? Pues de hecho ya llegó. Ya está. Lo que no está es en Guadalajara. Sí. Está en México, está en Cuernavaca, o está yendo a Cuernavaca, creo que ahí también a Querétaro, a Puebla. No hay, por lo pronto, nada, no se habla nada de Jalisco todavía. Mucha gente me pregunta por redes sociales, ¿y Bike? ¿Qué opinas de Bike? No tengo opinión. ¿Cómo está en otros países? No sé. Sí. Es una marca todavía relativamente chica, tiene algunos productos que son, digamos, casi bajo licencia de Mercedes-Benz. Lo que no quiere decir nada. Si es un Mercedes-Benz clase A, mejor, pues, comprar licencia de un Sentra, es más barato y es parecido, ¿no? Entonces, realmente no sé, no tengo gran información de Bike. Ojalá y algún día nos toque probarla, ¿no? Pues sí. Sí. Más pronto que tarde, de preferencia. Esperemos, porque sí, las marcas chinas, yo sí creo que van a llegar. Llegar en un momento con... Tienen que llegar a México. Y si yo fuera distribuidor, yo ya estaría viendo cómo poner a Bike en Guadalajara. Sí. Y sé que ya los hay. Sí. Ya hay gente que lo está buscando. Perdón. No, está bien. Terminación 93.95. Buenas tardes. Quiero un auto para uso personal y a la vez para trabajarlo tres o cuatro horas en Uber. ¿Qué me recomiendan? Que no sea Vento ni Versa. Peugeot 301 Diesel. Aparte, te vas a ver bien. Sí. Vas a ver el manejo, vas a ver el ahorro. El diésel dura dos veces más que la gasolina. Te va a ir bien. Sí. Alejandro Arrieron nos dice, qué bueno que sí haya auto estéreo. Muchas gracias. Gracias. Sí. Somos independientes al día mundial sin auto. Terminación 73.65. Qué pena repetirles esta pregunta, pero... Ah, bueno. Se nos quedó ayer. ¿Qué es cierto de que General Motors se lleva su operación de México a Canadá? No creo. Y ahorita también es un tema muy de tema político, ¿no? Sí. O sea, como que, bueno. Sí, sí, sí. O sea, por Donald Trump. Tienen miles de millones de dólares invertidos. Aquí lo van a tirar. ¿A la basura? No. Terminación 21.35. Felicidades por el programa. Los escucho a diario. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta. ¿Qué opina de Colleos 2017 y cuál es la mejor de su segmento? Es buena camioneta. La mejor de su segmento, en mi opinión. Es la Sportage. La Kia Sportage 2.4. En segundo lugar, CR-V. Luego RAV4 y CX-5. Y ahí entran Colleos y X-Trail. Parejas. Sí. Terminación 99.27. Excelente programa. Felicidades. Soy Emiliano. Saludos, Emiliano. Tengo un BMW 125i AQP 2006. Muy buen coche. ¿Por cuál coche me recomiendan cambiar de este rango? Ya que este auto, al ser deportivo, no es tan apto para las lloves y calles de Guadalajara. Me gusta un Mini Cooper o un Audi A3. ¿Qué otro me aconsejan? De máximo 450 mil pesos. Yo te diría, prueba un Mito. Un Alfa Romeo Mito. Es un coche que tiene un manejo parecido al que tú buscas. La versión más equipada cuesta 405, 406 mil pesos. Y ya estás acostumbrado a un coche de mantenimiento un poquito más caro. Creo que es un producto interesante. Si no, considera también un Golf ETI o un Cupra. Sí. José Antonio Magaña, Sergio Alonso, buen programa. Felicidades. Gracias. Quiero decirles que realmente quien contamina son las vacas. Aunque parezca de risa, ya que ellas producen gas metano que daña la capa de ozono. Si la gente consumiera menos carne o de plano la dejara de comer, disminuirá el 95% de los gases de efecto invernadero. Perdón, efecto verdadero. Además, para producir un kilo de carne se necesitan 293 kilos de granos y más de 1500 litros de agua. Es correcto, pero es real. No creo que dejemos de comer carne. La última y nos vamos. 41.23. Si tan solo la calidad del transporte fuera la mitad de la calidad de lo que es en Londres, Guadalajara sería muy diferente. Y el 70% de la población usa el transporte público. Sí, así sería aquí también. Alonso, muchas gracias. Gracias, amigos. Quédense con su día sin auto. Mañana regresamos con más 3.30 de la tarde.